Vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang De los temas actuales Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 113 De al derecho y al revés Aclaremos, 113 No 13, con lo cual le va a dar mucha suerte a la Argentina Aunque fuera 13 igual Nos sentimos tan confiados Y tan seguros de nosotros mismos Que no nos importa Vamos adelante, además en un día muy Pero muy particular Aclarar una cosa Alfredo De nosotros mismos nos sentimos muy confiados No sé, qué sé yo En el fútbol no estamos nada confiados Mirá, en un rato hablamos Yo les contaba acá a los muchachos Que el horario del fútbol de esta noche De Argentina a Brasil Brasil a Argentina Lo pusieron en función de este programa Mirá si no me sentiré seguro Perfecto Termina nuestro programa a las 20 horas Tenemos el tiempo suficiente Para llegar a verlo por televisión No vamos a nuestra casa Hasta comer un vermucito Y darle para adelante Así que mirá si no estaré Engreído y seguro Pero hoy tenemos un día Bien completo Muy intenso ¿Y a quién tenemos acá? ¿Qué va a pasar hoy? Y hoy tenemos Un personaje de la política Realmente muy interesante Que ahora lo vamos a presentar Yo diría que Un nombre peculiar Más allá de su trayectoria ¿No? Por lo poco que hemos conseguido Charlar en la previa Yo diría de la política Que nos gustaría Exacto Tener y mantener Y haber tenido todos estos años En nuestro país Y hacia el futuro De los políticos de raza De los políticos en serio Esa gente que todavía Usa el poncho en el hombro Tal cual Y de los que te explican Que para ser política Tuvieron que asumir Toda una serie de complicaciones Durante su vida Tal cual Inclusive tienen que ver Con lo económico Escuchar a un político Hablar de eso A mí me resulta Un soplo de aire fresco Porque es mucha incógnita Pero no sabe la gente Que nos está escuchando De quién estamos hablando Perdón por la afonía Pero aquí tenemos Yo lo tengo aquí Y a mi derecha Con una cara De mucha tensión Y con ganas De hacer su aporte Nada más Ni nada menos Que al ex Diputado Y ahora voy a decir Que otros ex Tiene Y que funciones Cumple en la actualidad Néstor Perl Lo pronuncié bien Néstor Muy bien Es correcto Digamos de Néstor Algunas de Que otra cosa Entre otras Yo diría que como Digamos El cúmulo O aquel cargo Que lo destaca Me parece que ha tenido A lo largo de su vida Ha sido gobernador De una de las provincias Interesantes Importantes De nuestro país Una provincia Petrolera Si digo petrolera Estoy en lo cierto Estamos en lo cierto Este De Cien años de certidumbre Estamos hablando De la provincia de Chubut Así es Néstor ¿En qué año y qué año Fuiste gobernador De la provincia de Chubut? Del 87 al 90 87 al 90 Pero además Néstor Fue Vicepresidente Del círculo De estudiantes de derechos Fue diputado De la provincia De Chubut También Diputado nacional Secretario Del interior Durante el gobierno De Dualde Fue eso Efectivamente Subsecretario de salud Ministro plenipotenciario A ver si me salió la palabra De la embajada En Roma Casi nada Y además ¿Saben qué? Es profesor de historia Fue y es profesor Y digo esto Porque lo sigue siendo hoy Este Y es secretario actual Del círculo de legisladores Claro A eso iba Justamente Y quisiera que De sobre eso Nos hable O sea Los legisladores Nacionales Tienen su propia entidad Que los nuclea Pero no los legisladores De un determinado partido Todos los legisladores De todos los partidos Para que entre ellos Se pongan de acuerdo En este tema Y designen Y estén de acuerdo En designar A alguien que los nuclea Y los represente Como es En este caso Néstor Perl Tiene que ser una persona Que sabe tratar Y es respetada Por todos ellos A la vez Y que de alguna manera Representa los intereses Y el espíritu De los legisladores De antes De hoy Y de mañana también Así que nada Néstor Bienvenido Buenas noches Por favor Decime Corregime Si estoy en lo cierto Y agrégame lo que quieras Me siento muy apagullado Bueno Pero evidentemente Tengo que decir Que no soy un jovenzuelo Hace muchos años Ya que estaba actuando Y lo he hecho En política Porque creo En la política Lo cual no quiere decir Que crean Todos los políticos Los sabemos buenos Algunos somos malos Acá De lo que se trata Fundamentalmente Es de que la gente Entienda De que dentro De una organización social La política Es parte Es instrumento De la democracia Y la democracia Es realmente Lo que hace A la convivencia A las posibilidades De vivir En paz Y en tolerancia Y fundamentalmente Lo digo eso Porque la Argentina Ha tenido muchos Cambios históricos Y muy lamentables En muchos casos Que los hemos sufrido Yo creo que ahora En este aspecto Si hemos avanzado Y podemos estar orgullosos De nosotros mismos Y de muchas cosas Que los argentinos No valoramos De lo que somos De muchas cosas Mire Estuve viendo Que ahora Con la crisis Que tiene Venezuela Y que muchos De sus habitantes Han sido expulsados Por la mala situación Que están viviendo Y sabemos también Que en América del Sur Se han distribuido Muchos venezolanos Les puedo asegurar Que donde mejor Los tratan Es en Argentina He visto Como se quejan En Perú Que haya De ellos En Colombia Acá han escuchado Quejas en ese aspecto Y yo estoy orgulloso De que los argentinos Seamos así Que hayamos tenido Siempre Habitantes de otros lugares Que han venido Y han encontrado Acá un refugio Así como yo mismo Soy hijo de inmigrantes Y estoy orgulloso De que Haya podido Establecer raíces Que en el caso De mis padres Ni siquiera Hayan querido Que yo estudiara Su idioma Sino primero El español Primero el idioma De mi país Y después Podía tener otros Que los tengo Que tuve La posibilidad De estudiar Solo agregar Una cosa Fíjese que A propósito En la presentación Que hicimos De Néstor Néstor Per No mencionamos A qué partido Político Perteneció Pertenece Porque Creo que Su manera de ser Su forma de ser Va más allá De lo que puede ser Una cuestión partidaria Es un político De raza Primero y principal Por encima de todos Igual vamos a mencionar A qué partido Perteneciste Y te sentís Pertenecer Este Néstor Y por más de medio Siglo Al partido Justicialista Soy peronista O fíjense ustedes Y eso Perdóname ¿Qué significa hoy? Es un sentimiento Que se vota Yo diría Realmente Es muy difícil Definir hoy Al peronismo Porque ya sabemos Que están Desperdigados En dos o tres Sectores políticos En lo que hace Lo que fue Alternativa Federal O que es El sector de la baña Hay peronistas Hay peronistas En el frente Para la victoria Y ahora También sabemos Que dentro De lo que es Juntos por el cambio También hay peronismo Es decir Que está muy desperdigada La cuestión Política Para el Peronismo Ahora Quiero decirles algo Yo defiendo mucho Yo defiendo mucho Mi ideología Y algunos dicen Hasta con fastidio Aquellos que no lo quieren Al peronismo Que como que dura tanto Y por qué sigue durando Porque el peronismo Tiene una concepción Que le dejó Su fundador Perón Que es Ser Digamos De alguna manera Un movimiento Pero se mueve En el sentido De que va Acompañando La evolución De un pueblo No es una cosa Estática Y muchas veces Dicen Bueno y como es que Antes pensaban esto Y ahora piensan esto Porque ha habido Una evolución Y se acompaña A lo que es La historia De un pueblo Ahora Néstor En ese sentido Yo te quería hacer Una pregunta Ya vinculada Con la actualidad Y hago una Muy rápida salvedad Alfredo cuando te presentaba Decía político de raza Y decía No lo dijo Estrictamente así Pero yo creo que Hay que agregarlo Político honesto Lamentablemente En la Argentina Y no solamente En la Argentina En el mundo La sociedad Tiene una profunda Desconfianza De la dirigencia En general Y de los políticos En particular Vos resistís Un pleno escrutinio De tus bienes Y de tu evolución Patrimonial Y eso es muy significativo Yo te comentaba La forma de vivir Yo te comentaba Antes del programa Me acordaba de mi abuelo Que fue senador nacional Por el radicalismo Y que tuvo una vida Dedicada a la política Del 63 al 66 Fue senador Y hubo que Obligarlo a aceptar Una jubilación Importante En aquella época Que ahora nos contabas vos Que esas jubilaciones De privilegio No existen más Porque no tenía modo De subsistir A los 70 y pico de años Le había dedicado Su vida entera A la política A mí me parece Que eso es muy valorable Y que sin política No podemos hacer nada Los argentinos Sabemos muy bien Que es así No nos olvidamos De la historia Ahora Yo te pregunto Ahora en este marco De este acuerdo Que se acaba de anunciar Ayer entre la Unión Europea Y el marco sur Si algo resalta Para los que lo tratamos De empezar a analizar Es que Por un lado Durante 20 años Hubo distintos gobiernos De todos los signos políticos De la Argentina Intentando alcanzar Un acuerdo Y por el otro lado Quizás este acuerdo Nos permita superar El problema Para mí Crítico De la Argentina Que es la falta De políticas de Estado Que tiene que ver Con lo que vos decías antes Es decir La política Tiene que contribuir Al bien común Pero en la Argentina Estamos acostumbrados Que cada gobierno Que viene Descarta todo lo hecho Por el anterior Y empieza de nuevo ¿Cómo ves este acuerdo Con el marco sur En ese contexto Del marco sur Con la Unión Europea En ese contexto Bueno Es muy bueno Hablar del contexto Y no hablemos De la letra chica Que nadie conoce Y que todavía Está para discutirse Cómo se explicara Por otra parte Saben ustedes Que tiene que ser ratificado Por 27 parlamentos No 28 Porque Gran Bretaña Ya no estará Pero por 27 parlamentos En Europa Y por supuesto Por 4 parlamentos Aquí Pero hay un concepto general Que tenemos que entender todos Si Un mercado común Implica un desafío Pero ¿Por qué es un desafío? Porque yo tengo que pensar Que tengo que competir En las mismas condiciones Con otras comunidades Que también fabrican Lo mismo que yo Y que por ahí Pierdo la batalla Porque ellos están En mejores condiciones Bueno Entonces No No tener Fronteras Aduaneras Implica De alguna manera Un desafío Decía eso Pero también Hay una parte positiva Que en vez de producir Para 10 Yo produzco para 30 Evidentemente Los costos fijos Bajan Y el mundo Va para eso Lo que hablábamos De la famosa globalización Va Va integrándose Económicamente Piensen ustedes Que hace Dos, tres siglos Cuando la teoría Malthusiana Decía Que con este avance De la población En el mundo No iba a haber Con qué alimentarlo Hay con qué alimentarlo Que se distribuye Mal es otra historia Pero el mundo Alimenta A sus miles De millones De habitantes Y las condiciones Para esto Fueron dadas Precisamente Entre otras cosas Por la globalización Y la posibilidad De que hubiera Nuevas revoluciones Industriales Desde el punto De vista científico Y desde el punto De vista geográfico ¿Por qué digo De punto de vista geográfico? Porque ahora se añadió Al mundo industrial Otro mundo Que es el de China Y de la India Y básicamente ¿Qué es China? China es Toda Europa En población En territorio Y a partir de ahí Ellos tienen unas condiciones De disciplina laboral Etcétera, etcétera Que les ha permitido hoy Conquistar un mercado industrial Por supuesto Que para nosotros Los argentinos Es muy difícil En algunos casos Poder competir Pero nosotros Sí tenemos Ventajas comparativas Y aparte Este desafío Implica también Que por lo menos En algunos sectores De nuestra producción Empecemos a reducir Lo que es La presión impositiva Y empecemos A darle La posibilidad Logística De llegar a los mercados En forma más económica Y no tan arbitraria Como actualmente es No puede ser Que nosotros Hayamos desechado La vía marítima Como una vía De transporte Y ustedes saben Que tenemos Costa Para tirar al techo Y no la estamos usando Usamos La ruta 3 Para bajar Por ejemplo A la Patagonia Y en ese mismo sentido Yo te hago una pregunta Porque justamente Por tu origen político Es muy importante Me parece la respuesta ¿Vos ves alguna posibilidad De generar cambios estructurales En la Argentina? Teniendo en cuenta Que el acuerdo Este Como dijiste Tienen que ratificarlo Los parlamentos Vamos a demorar Dos, tres años Aún ratificándolo todos En que empiece a entrar En vigencia Y veremos con la letra chica Cuántos años tenemos Para la adaptación De manera que no es Algo inminente Pero ves la posibilidad Justamente de cambiar Estructura impositiva Estructura del mercado laboral En la Argentina Que también es muy complicado Y que se han hecho avances Por ejemplo Con acuerdos sectoriales Que vos debes conocer muy bien Porque es tu propia provincia La que gobernaste Donde se hicieron algunos de ellos ¿Habrá posibilidad de allornarnos Como para competir también? Bueno Ahora hablamos De lo que realmente es importante Escúchenme Si vamos a decir ¿Qué es lo que queremos los argentinos? Bueno Que baje la inflación Que haya más fuente de trabajo Que tengamos mejores salarios ¿Y quién se opone a eso De los partidos que se han presentado? Yo no recuerdo Haber escuchado a ninguno Diciendo que se oponía a esto Quiere decir que el problema no está ahí El problema está en lo que no hablan Ningún partido lo está hablando ¿Cómo vamos a solucionar nuestro problema? ¿Cómo vamos a llegar A estas soluciones que todos queremos? Hablemos y discutamos ese cómo Y busquemos consensos Esto que se habló de política de Estado A veces algunos no lo entienden Cuando hablamos de política de Estado Hablamos de consensos Que se generan a través del tiempo Y se mantienen a través del tiempo Entonces Bajo esa política Nosotros sabemos mañana Cuál va a ser el camino Que va a seguir cualquiera Que esté gobernando Porque hay ciertos principios Que los están llevando En esa dirección Y esto es importante No importa el color del partido Sí importa que todos Vayamos unidos Detrás de ciertos consensos No en todo vamos a estar de acuerdo Y cuando yo digo también Hablando del peronismo Que evoluciona No digo que todo el peronismo cambia Cambian algunas cosas Otras cosas son principios Que los tenemos permanentes Que son nuestras bases fundacionales Que se habla de una mejor distribución Que se habla realmente De una vida digna para cada argentino Esto es un desafío Que tenemos los peronistas siempre Y lo hemos tenido desde el comienzo Desde el nacimiento propio del peronismo Que es algo que sea equitativo y solidario Bajo ese aspecto Tenemos que entregar Algunas cuestiones que son importantes Para que la comunidad tenga la ilusión De que podemos salir adelante Y que es la posibilidad Que sigue brindando la Argentina A pesar del enorme endeudamiento Que hemos sufrido últimamente A pesar de toda esta disquisición Que hay desde el punto de vista De que si el dólar sube no sube A mí lo que me interesa fundamentalmente Es saber cuál es la política Que vamos a seguir Del plano económico social en el futuro Néstor, me parece que en ese sentido A mí se me ocurre pensar Y estoy pensando en voz alta Que creo que ni ellos Ni los políticos, a ellos me refiero Ni los gobernantes actuales Ni los anteriores tampoco Saben hacia dónde debemos ir Y nos llevan por un camino Digamos inexorable En otros países es como que Ese camino ya está marcado Y a los políticos de turno Les queda poco margen De ir hacia la izquierda Hacia la derecha De desviarse demasiado Y tienen, digamos Dentro de lo que son Sus parámetros Hasta presupuestarios Un mínimo de movilidad En más o en menos Un margen de discrecionalidad Cada vez más acotado Porque esas políticas De Estado A las cuales vos te referiste recién Ya los van Digamos de alguna manera Orientando hacia un camino A seguir Hacia, no sé 20, 30, 50 años Hacia el futuro Donde ya están condicionados Y en buena hora Condicionados Porque no es cuestión De que el que viene A gobernar Borre todo lo hecho Anteriormente Y empiece de cero Así no se arma un país Pero yo te quiero hacer Dos preguntas Contestarlas en el orden Que vos quieras Aunque yo te las voy a hacer En un orden lógico Porque lo tuyo es O está muy cerca De los legisladores Del Congreso Por tu actividad actual Y de todos estos últimos años Y las preguntas Son las siguientes Hay políticos Hay empresarios También Que en principio Se han pronunciado Negativamente Con respecto A este acuerdo Celebrado Entre Lo que es el Mercosur Y la comunidad Económica Europea ¿Qué opinión Te merece Este tipo De pronunciamiento? Eso es uno Y la otra es Que ya es más específica De tu área Esto presupone O sea El acuerdo Presupone Como vos bien Ya lo anticipaste Una ratificación O no Por parte De los congresos Europeos Y americanos O latinoamericanos Esto del Mercosur Bueno Estos pronunciamientos Van a requerir Acuerdos políticos Discusiones Conocer esa letra chica Que por supuesto Todavía no conocemos Pero estoy seguro Que a pesar De que esto Tiene pocos días De vigencia Porque esto Que el anuncio Fue la semana pasada Ayer No, no El anuncio Antes del viernes El viernes Tiene Tres, cuatro, cinco días Pero seguramente vos Que ahora te venís Incluso acabas de llegar De una reunión En el propio congreso Venís de trabajar Digamos En tu actividad propia Estuviste seguramente Charlando con algunos colegas No sé si de distintos partidos O de uno solo No sé Pero qué olfateás Que puede llegar A pasar En los primeros momentos Hasta que esto Empiece a ser Tratado Esas son mis preguntas Bueno, por ahora Es un tema electoral Es decir Cada uno lo usa El propio gobierno Lo usa como la panacea Como que todo Se va a resolver A través de esto Y la oposición Dice que esto No sirve para nada Es mentira Una y la otra cosa Lo que La discusión real Va a venir Después de las elecciones La discusión real Va a venir Cuando se sienten A trabajar En las comisiones Es decir En el parlamento Hay una parte De teatralización Y más en estas épocas En este periodo electoral Pero yo creo Que lo fundamental Que tenemos Es también temores Porque es algo nuevo Todo lo que es algo nuevo Crea temor Ahora volvamos A nuestra historia Porque esta idea De que vamos a seguir mal La tenemos que sacar De la cabeza Acá hay soluciones Hay posibilidades De salir adelante Pero la única posibilidad De salir adelante Es que Para ciertas producciones Donde tengamos Ventajas comparativas El peso Impositivo No sea tan grande Que tenemos que sacar El peso Que realmente impide Que cualquier cosa Que se produzca en Argentina Pueda ser competitiva Porque el 50% De lo que producimos Es impuesto El valor De lo que producimos El costo Es impuesto ¿Con quién vamos a competir? Con nadie Porque los costos Acá son muy altos En esa materia Y aparte También tenemos que entender Que logísticamente Tenemos que aprovechar Posibilidades De que las cosas Lleguen a su centro De consumo De forma mucho más económica Ahora Esta es una parte La otra parte Que en la medida Que se abran Las posibilidades de mercado Que es esto Lo que implica Este acuerdo Vamos a tener Posibilidades De salir A vender Mucho mejor Pero también Eso es un desafío Porque ellos También quieren vender Mejor Los otros Pero que cada uno Produzca lo que tenga Que producir Y que sea competitivo En lo que pueda hacerlo Fíjense Lo de vaca muerta Implica también Una buena experiencia Porque se llegaron Acuerdos Entre los trabajadores Los empresarios El empresario Se compromete A reinvertir El trabajador Se compromete A hacer reclamos Pero que no impliquen Una actitud de violencia O de parálisis El Estado Se compromete A no cobrar Tantos impuestos Y a facilitar Desde el punto de vista Logístico Las comunicaciones Cada uno Adopta Y tiene que dar algo Y cada uno Tiene que ceder algo Esto también El peronismo Lo concibió A través de un Consejo Económico Social Es un instrumento Es una posibilidad Que los distintos Intereses Se compatibilicen Este es otro principio Del peronismo Que es importante destacar Y que se mantiene Tal cual Se creó En el peronismo Esta idea De consensuar Esta idea De conciliar Intereses Entre el capital Y el trabajo Siempre lo tuvo Ahora Yo hago una salvedad Te escucho Y comparto Totalmente Lo que decís Tanto Alfredo Como yo Participamos De iniciativas Concretas Que justamente Procuran La conversación En la sociedad El diálogo El llegar a consensos Para políticas de Estado Da la sensación De que buena parte De la política Está Ahora pensando En las elecciones Pero piensa muy seguido En las elecciones Además Todo el tiempo Será porque hay elecciones seguidas Claro También puede ser Porque hay elecciones seguidas Pero creo que no es el único motivo ¿Cómo se hace Para contagiar Ese espíritu Y después De las elecciones Cuando alguno De los dos Ya sea gobierno Los dos Entiendan Que sin Una idea De unión No de unión De consenso De trabajo En conjunto Para las cosas mínimas Porque estamos En una situación crítica No hay salida Es decir Se puede superar La grieta Por ese lado Sí Porque tiene que haber Conciencia de esto Y la gente Tiene que crear Esa conciencia En los políticos También Porque cada uno De los que está Caminando en la calle O está en su casa O nos está escuchando Es una persona importante Todos somos importantes Y a medida Que podamos expresarnos En esa misma medida Los dirigentes Van a tener que actuar Conforme sea El pedido Que le haga La sociedad La comunidad No importa El partido Que gane Las elecciones Yo le puedo asegurar Que solo No va a poder salir adelante Hay una cuestión También que es básica Tenemos Un peso Burocrático Muy grande Tenemos Muchos empleados Provinciales Muchos empleados Provinciales Y no tantos Nacionales Y ojo Que en ese sentido Hay que mirar Y evaluar Lo que estamos pagando Desde el Estado A todos los argentinos Que necesitan Del Estado Y no los podemos Dejar en la calle Y no podemos Terminar con los subsidios Así no más Subsidios sociales Estoy hablando Fundamentalmente Los famosos planes Y para crear Unas nuevas condiciones De vida Tenemos que cambiar En algo Pero cambiar en serio Porque hasta ahora No hemos cambiado nada En ese aspecto No digo que No hayan hecho Cosas buenas En este gobierno No entro A partidizar La cosa Además Pertenezco A un círculo De legisladores Que implica A todos los partidos Y sectores políticos Por eso Que también Hablo como hablo Porque estoy Viviendo Y conviviendo Diariamente Con gente De distintas ideas Un ejemplo Realmente interesante Alfredo Yo antes De que lleguemos A la pausa ¿Te parece Que cambiemos De golpe El tema Y pasemos El informe De nuestro Corresponsal europeo? Si Dale Como no En este momento O después de la pausa Podemos hacerlo también Al empezar Después de la pausa Cambia el tema Pero me hubiera Me interesaría mucho Escuchar la opinión De Néstor También sobre Dale Como no Además que conoce Muy bien Europa Gerardo Lo pasamos ahora Buenas tardes Desde Guido Catoli En Roma A todos los oyentes Al derecho Y al revés Bueno El tema de hoy Es muy importante Porque es un tema Que trata Del problema De las Inmigraciones Hacia Italia Desde África del Norte La noticia Que acaba de aparecer En los principales diarios Es el descubrimiento En Milano De siete organizaciones ONG Que se ocupaban Se puede decir De la trata De estas personas Que estaban conectadas Con jefes De la Andrangueta La mafia calabresa Además Lo sucedido En la isla De Lampedusa Con el barco De la ONG Sea Watch Constituye La más clara Demostración De la superbia Con la cual Europa trata El grave problema De los flujos De migrantes Desde Nord África El fenómeno Tiene varios años Y es el producto De la caída Del dictador Libico Gaddafi Empucada Por el expresidente Francés Sarkozy Quien Con su egoismo Pensaba De poder Mannecar Politicamente El país Teniendo como Es que no La queda De un dictador Sino La penetración De Elf Y Total Como empresas Petroleras En el control De los inmensos Yastimientos Libicos El tiro Le salió Prolocuato Como todos Saben Ya que es evidente El estado De caos Que ha reemplazado A Gaddafi Situación En la cual Se han desarrollado Mafias Controlada Por varios Bandos armados Para aprovechar Del negocio Mara entrada Del mundo O sea La trata De seres humanos Hace unos años Un asesor Del exalcalde De Roma Recibió un llamado De un miembro De un grupo Mafioso Que le comentaba Como el manejo De los refugiados Rendía más Que el tráfico De cocaína Bueno Este era El tremendo Informe Que lo tuvimos Que acortar Por razones De tiempo De nuestro Querido amigo Guido Gasoli Desde Italia ¿No? Está actuando Como corresponsal De este programa Actuando como Corresponsal De este programa Y cuando está En la Argentina Corresponsal De los medios Italianos Pero Me interesaba mucho Aunque cambiar El ángulo Que Néstor Nos diera Una opinión Breve Después seguimos En todo caso Sobre lo que Significa este tema De la trata De personas Con el horror Del marco De fondo Del Mediterráneo Y los miles De muertos Todos los años Y el tema De los inmigrantes Con esa cuestión Vamos a la paradoja Antes de la segunda Guerra mundial Huían de Europa Todos los perseguidos Por el nazismo Los países árabes Los rechazaban Y ahora son los árabes Los que están pidiendo Refugio en Europa Miren ustedes Cómo La historia Y los tiempos Cambian Por supuesto Que me indigna La frialdad Con que algunas personas Tratan esta situación Terrible Que están sufriendo Aquellos que han huido De la guerra civil En Siria O que huyen De Libia O que huyen De la miseria De la África Sub-Sahariana Yo lo que quiero Recalcar Es que Básicamente Tenemos que Considerar Todas las posibilidades De crear Dentro de sus lugares De orígenes La posibilidad De producción La posibilidad De una vida digna Y volviendo A nuestra patria De cada día Yo creo que La Argentina Tiene que encontrar Esa posibilidad Y la tiene En su mano Que es la de Conciliando intereses Creando condiciones Políticas De apoyo Porque la situación Si nos va a empeorar No mejorar Y no me importa El gobierno que sea Porque no están dadas Las condiciones Si no trabajamos juntos En esta posibilidad De ir Adelgazando Nuestra burocracia Tan pesada Llevándola Hacia la producción No dejando a nadie En la calle Y dando posibilidades Digo Cuando nos sentamos En una mesa Ustedes hablaron De la política Yo me siento En una mesa Con mis hijos Y yo no tengo Ningún problema Mirarlas a la cara Ellos saben Lo que gano Lo que trabaja Su madre Y como nos rompemos El alma Para mantenernos Dentro de esta clase media Tan difícil Gracias Néstor Nos vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Por fin Deco propuestas decorativas Empresa familiar Dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También nos puede encontrar En www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta Y antes de entrar En el tema que tiene Al país ansioso Hoy Que por supuesto Es el fútbol Hacemos un muy breve comentario La semana que viene Lo trataremos mejor El acuerdo de la Unión Europea Con el Mercosur Que por ahora Como dijo muy bien Néstor Néstor Perl No se conoce en detalle La letra no se conoce Pero por lo que Si sabemos Y de buena fuente Incluye Mantener Una serie de medidas De protección No solo en el tiempo Sino también Referidas por ejemplo A algo muy importante Que se aprobó Por unanimidad En el Congreso Nacional Que fue la ley De compra argentino Una modificación Que permitió Que en las compras Del Estado Que es un porcentaje Muy significativo Del PBI argentino Haya preferencias Para las pymes Del orden del 8% En los concursos Y en las licitaciones públicas Eso se mantiene También se mantiene El derecho A compras públicas Innovadoras Por alrededor De 500 millones De dólares al año Y menciono Estas dos cosas Porque son De las tantas Cosas buenas Que se han mantenido En las negociaciones Y que por ahora No se conocen Y no se han difundido Y en la poca información Que se dio No están suficientemente claras Desde ya Esto no implica Una defensa del acuerdo Habrá que ver el texto Habrá que analizarlo Pero si Habrá que ver Todo lo bueno Y todo lo malo Como bien dijo Néstor Perl Por fuera de la campaña electoral Sí señores Así es Yo creo que vamos a tener Muchas novedades Día a día Estaba escuchando No sé si Vos Alejandro O Néstor Lo escucharon Parece que ya en París Está habiendo En Francia Están habiendo Los primeros Arrepentimientos De haber Dado el ok A este acuerdo Es decir Esto no va a tener Pocos inconvenientes En el camino Es un camino Complejo Largo Difícil Para funcionar Para andar Requiere Infinidad De vistos buenos De obstáculos Y vayas a superar Así que Esto no nos extraña Tenemos que estar Muy decididos Y dispuestos Para que la cosa De alguna manera Entre a funcionar Y a dar sus primeros pasos Pero saben que Ya tenemos Al aire Para tratar El tema Digamos que Nos va a tener Ocupados A todos los argentinos En escasas horas Oripico Dos horas Que es El partido Brasil-Argentina Argentina-Brasil Del cual Vamos a estar Atentos a la televisión Creo que El 99% O más De la población Así que Vamos a escuchar La voz autorizada De algunos De nuestros amigos Especialistas En la materia En este momento Tenemos a Lolo Lipovetsky Una persona Que habitualmente Nos asesora En esta materia En nuestro programa Él Como ustedes saben Está radicado En Canadá Pero sigue Al detalle Todo lo que le pasa Al fútbol Y en particular Al fútbol argentino Así que Damos la bienvenida Lolo Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, por supuesto Buenas noches a todos Dame un segundo Que me tomo la pastillita Por el corazón ¿Cómo te va Lolo? Alejandro Yo tengo una sola pregunta Para hacerte ¿Cuánto va a terminar El partido? Sí, soy soltero ¿Qué? No, no ¿Cuánto vamos a terminar? ¿Cuánto a cero? ¿Cuál es el resultado? Dale, dale ¿El resultado? No, ¿cómo me voy a jugar Por un resultado? Esta Copa América Nos ha demostrado Que no existe Lo que uno puede Si alguien tiene que decir Hoy ¿Cuál va a ser la final? La final va a ser Brasil-Chile ¿Por qué vamos Para qué vamos a decir Una cosa por otra? Esa sería la lógica Pero la lógica no existe Fíjate que en el partido Fíjense Que en el partido Por ejemplo Brasil-Paraguay Paraguay pateó Cinco tiros al arco Arró dos penales Y metió tres Es cierto Perú con Uruguay Fue lo mismo Cinco tiros al arco Y invocó los cinco Fueron los cinco penales Así que no No hay pronósticos Que valgan Es decir Lolo, perdóname Es un clásico aparte Es cierto Es un clásico Vos estás queriendo decir Que podemos llegar A patear bien Los cinco penales Y que Armani Milagrosamente Salve a algunos Pero para eso Hay que llegar Al final del partido Bueno, yo te iba a hacer Una pregunta muy concreta A vos Y si la quiero hacer También al otro periodista Que vamos a incorporar En unos minutos ¿Podemos llegar a jugar A hacer un partido Tan competitivo Como el que Argentina Le hizo a Brasil En Italia En 1990? Es el partido Que todos estamos recordando No fue ningún partido Competitivo ¿Te acuerdas De la botellita Branco? La botellita Famosa Botellita de agua Que dijo El Diego Que le dieron a Branco Pero la realidad es esta Por eso te muestra Que no hay lógica Yo me acuerdo Ruggeri diciendo Veníamos con la pelota A pegar el palo Fue un partido En el que realmente Yo si Mirá Cuando hablaba De este partido Yo me acordaba Creo que todos Nos acordamos Del partido Del 90 Donde realmente Brasil superó Argentina ampliamente Especialmente En el primer tiempo Pero teníamos A Diego Y a Canilla Hoy tenemos Messi Agüero Lautaro Messi Ojalá se Vuelva a su nivel Vamos a ver Cómo lo marcan Quizás hoy Tenga espacios Un poco más grandes Yo creo que Argentina Se va a encontrar Con algo completamente Diferente A lo que se encontró Hasta ahora Lo mismo va a ser Brasil No nos olvidemos Que Brasil No tiene goles En contra No nos olvidemos Que Argentina Va a ser el primer equipo Que realmente O sea El único equipo Que es el El cual Tuve una oposición Con una delantera fuerte No ganó Que fue Colombia Es cierto Hoy va a enfrentarse A un equipo Con una delantera Muy poderosa Que no la viene embocando Porque el partido Con Paraguay Es increíble Los goles que se perdieron Y es verdad Esperemos que siga la racha Lolo Quedate en línea Lo incorporamos A Tadeo Culel Tadeo Joven periodista Deportivo también Especializado Desde que yo Tengo uso de razón En el tema futbolero Y en el deporte En general Tadeo ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Todo bien Todo bien Bueno Antes que nada Lo que Alfredo Le preguntó a Lolo Cantá el resultado Porque tenemos que ir a apostar No, no, no Yo con esas cosas No me las puedo Pero contanos ¿Cómo lo ves? Claro Una fichita argentina Le pongo Ajá Déjame Déjame hacer una reflexión Para los dos Ya que Este Digamos Tenemos la posibilidad De usar el micrófono Yo soy Un Digamos Una persona Que mira los partidos Justamente en estos momentos En los mundiales En las copas importantes Como es este caso De la América Y sabés que Yo noté En el último partido De Argentina Con Venezuela Noté una evolución Un cambio Un mejoramiento Respecto a los dos anteriores Y me pareció Que el equipo Empezó a funcionar A pesar de que Messi prácticamente No existió Por decirlo De una manera cariñosa Si hoy Tenemos la suerte De que ese equipo Funcione de la misma manera Y de pronto Messi Empiece a hacer De las suyas Me parece que Tenemos altas chances De ganar Los dejo con la pregunta A ver Tómela Quien quiera de ustedes Y denos una respuesta Por favor Tadeo Dale Bueno Tal es el punto Que como bien vos decís Que te gustó Cómo jugar Argentina Contra Venezuela Que después de 40 partidos La selección argentina Vuelve a repetir equipo Es un dato O sea que Solamente vos Lo viste así Digamos Es un dato Lolo Bueno no Yo te Yo para mí Argentina No jugó tan bien Yo escuché mucho Comentar en Argentina Diciendo que jugó tan bien Tengo que poner Un equipo en frente Muy débil Ofensivamente Y Argentina Jugó muy bien Los primeros 10 15 minutos De que hizo el primer gol Y después se retrasó Marcó No volvió a crear A mí lo que me Realmente me produce Cierto Lo que me da bronca Digamos Es que yo no veo Que con estos buenos jugadores Se cree el fútbol Que se debería crear No se crean No se crean las oportunidades En cualquier momento En cualquier momento Y por supuesto Que nunca podés descartar Argentina Y menos en un clásico Ahora Pero Yo en esa línea En esa línea Pregunto Tomando lo que dijo Lolo Tadeo ¿Cómo aguantás a Coutinho Y con Messi No tuvo que enfrentarse De una manera diferente? Que se meta Entre los cuatro defensores Y más cuando ves que enfrentas De un jugador como Casemiro Les cambio la bocha A los dos Les pregunto algo Hoy salió una noticia En el diario Que más allá De lo que uno opine Sobre que un presidente De la nación Interfiera O participe O opine Sobre quién tiene que ser El director técnico Creo que casi todos Los que tuvimos Han opinado ¿Cómo lo ven Al gringo Heinze Como técnico? A ver Tadeo Respondemos primero Yo creo que Yo creo que no No por la Por la capacidad De Gringo Heinze Me parece un muy buen técnico Sino que Gringo Heinze Trabaja mucho En el día a día Convence mucho A los jugadores De su idea Le agarra a jugadores Muy jóvenes Y los hace trabajar De una manera Con la camiseta de Vélez No es lo mismo Que vengan de golpe Veinte jugadores de Europa Ponerle a la camiseta argentina Y decirle Ganen mañana Porque no clasificamos Al mundial Yo creo que es muy distinto ¿No, no? Yo creo Yo opino como es Yo creo que No es todavía El momento de Heinze Heinze tiene que mostrar más Aparte si hablamos De gente con experiencia Él tiene una experiencia Como jugador Invalorable Jugó en los mejores Equipos de Europa No lo podemos negar Jugó en la selección Pero yo digo que Puede salir Dos a uno Por cualquiera Bueno No está mal Una pregunta Una pregunta más Disculpame ¿Cuántos arqueros Necesitamos para hoy? No hay posibilidad De traerlo a Boicochea Por lo menos Tenés mucha suerte Con los palos Sí, por eso te lo pregunto Contra Venezuela Van a jugar Va a poner a Armani A Musso Y a Marchesin Esta va a ser la defensa Bueno, muchas gracias a los dos Buenas noches Y bueno Y a ver el partido Atentamente La semana que viene Hablamos O nos mandamos unos mensajitos Para cargarnos Recíprocamente Un abrazo Un abrazo a los dos Buenas noches Si sale tres a uno Cuando estoy de noche Te invito a cenar Y vamos Vos les hiciste el lugar Es muy poco para mí Igual a mí me gustó El medio a cero El medio a cero Lo firmo Otra vez Un abrazo Chao 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 Bueno, volviendo un poco A nuestra temática Disculpen a nuestros oyentes Aquellos que saben Que esto no es Nuestro tema habitual Pero bueno No podíamos ignorar Un evento tan importante Como es el fútbol Para todos los argentinos Y argentinas Porque ahora las mujeres Están tan o más metidas En esto que nosotros Más con el mundial femenino Pero saben Yo dejé un par de preguntas O inquietudes Allí flotando Quisiera saber Cómo está el Congreso hoy Porque nosotros tenemos Uno de los principales actores Néstor Les recuerdo a los oyentes Néstor Per Es nuestro invitado Esta noche Una persona Que interviene Y está muy vinculado Con todo lo que tiene que ver Con los legisladores Nacionales El Congreso de la Nación Y él puede palpar Minuto a minuto Día a día Qué es lo que está pasando Allí en el Congreso Y una de las novedades Recientes Más impactantes Ha sido El cambio de camiseta Por decirlo así No sé si de camiseta Por lo menos La incorporación Como candidato A vicepresidente Por el oficialismo De Miguel Pichetto Miguel Pichetto Hombre Digamos Al frente De toda una bancada Importante De diputados De diputados O de senadores Senadores Y que de pronto Es que de pronto Esa bancada Queda un poco Descabezada Un poco desorientada Y que ya se ha recompuesto En cuanto a su manejo Pero qué impacto En los hechos Puede producir Dentro del Congreso El impacto En qué se puede reflejar Este cambio O esta inserción De Pichetto Como futuro Posible Vicepresidente O candidato A eso En lo que es El reacomodamiento Del Congreso Nacional ¿Cómo lo ves? Néstor Antes de que conteste Te transmito Porque realmente vale la pena Un mensaje de un oyente Que dice Me gustó mucho Escucharlo al ex gobernador De Chubut Ese es el peronismo Que el país necesita Te lo transmito Dice Darío Por lo menos Un habitual oyente Del programa Gracias Darío Da Da No porque Realmente No se crean Que todo Es dulce En materia política Y Y hay Agravios Hay situaciones Duras Hay problemas De mala interpretación O de mala fe Pero Este Y así que cuando Viene un Darío Uno siente que vale la pena Seguir peleándola ¿No? Y volviendo un poco Al tema del parlamento En general Aflojó mucho su actividad Pero sigue teniéndola No se la ve tanto En esto que hablamos De bloque Efectivamente En una actitud De naturaleza Ética En este caso Pichetto Renunció al bloque ¿Por qué? Porque su candidatura Dentro de lo que es El movimiento Oficial Hacía que Él tuviera que Abandonar el bloque Que había dirigido El bloque Ahora tiene Sus nuevas autoridades Caserio de Córdoba Mayanz De Formosa Que ya estaban También Este En En el bloque Trabajando En la conducción O Protagonizando Iniciativas Del bloque El bloque Se acerca Sin duda A lo que es El bloque De frente Para la victoria Pero por ahora No hay nada más ¿Por qué no hay nada más? Porque el trabajo Se sigue haciendo Tal cual se hacían Las comisiones Se ha constituido La bicameral Con respecto A lo que es La defensoría Del pueblo El Senado Se está trabajando También ahora Con algunos proyectos Que son muy importantes Uno sobre zona franca Hay distintas cosas Que siguen Teniendo actividad Pero sí También ha bajado Un poco el nivel De lo que es La actividad parlamentaria ¿Por qué? Porque los En este caso Los senadores Pero también los diputados Vuelven a sus lugares De orígenes A contribuir En la campaña Y además Para colmo Se ha alargado mucho Porque hemos tenido En muchos lugares Ya Elecciones provinciales Ahora vienen Las PASO Después vienen Las elecciones nacionales Entonces cada uno Es lo que Tiene que ser O sea Un Comunicador De su sector político Para lograr el triunfo Y entonces Hay menos atención En el Congreso Pero el Congreso Todavía se mueve Néstor Yo te pregunto algo Que dijo Alfredo Hace un rato ¿Qué opinás? La sensación De la sociedad Es que Los legisladores No trabajan mucho tiempo Y esto tiene mucho Que ver No solo en la Argentina Yo me acuerdo De haber leído Un libro de Al Gore Ex vicepresidente De los Estados Unidos Explicando que Los legisladores Norteamericanos Dedican el 50% De su tiempo real A recaudar dinero Para la próxima Campaña electoral En Estados Unidos De manera que La pregunta sería ¿No hay manera De evitar Hacer elecciones Cada dos años? Más allá De la cuestión Constitucional Que se podría reformar ¿Pero qué te parecería Cambiar Esta constante De elecciones Cada dos años Que además El año que hay elecciones Hay elecciones Cada tres semanas Habría que simplificar El procedimiento Esto sin duda En el caso Por ejemplo De aquellos Que no tienen Interna No tiene sentido Que las PASO Lo incluyan Esos partidos Es decir Buscar Simplificar Las cosas Y tratar De unificar También las elecciones Esto sería Para el futuro Porque yo creo Que no podemos Evitar Lo de los dos años Se renueva La mitad De la Cámara Un tercio Del Senado Esto no lo Podríamos Cambiar Lo que habría Que cambiar Es el sistema Por el cual Tenemos las elecciones Para simplificándolas Tener menos Movimiento electoral Que esto es lo terrible Y todos sabemos Y lo estamos criticando De que No vamos a paralizar Un país Cada vez que tengamos elecciones Cada año Que tengamos elecciones Y sobre las listas sábanas ¿Qué opinión tenés? Y bueno Esto también Es una crítica cierta Porque por ahí En las listas sábanas Hay aquellos Que no están comprendidos Dentro de los que Quería votar alguien Y alguien votó Al de arriba Y no al de abajo Bueno Estas son circunstancias Que también podríamos variar Para ir perfeccionando El sistema Pero vuelvo a insistirle Yo creo Que tenemos que Disfrutar de esta democracia Disfrutarla en serio Esta democracia Pudo superar Circunstancias Muy difíciles En otra época No se hubieran superado Porque toda la gente Decía cuando veía Algún desquicio Político Ah bueno Que vengan los militares Que va a haber orden A nadie se le ocurre Ese tipo de estupidez No son estupideces Trajo consecuencias trágicas En nuestro país Miles de muertos Y muchos años perdidos Entonces sabemos Lo que es un gobierno autoritario Una última Sí Ya se nos está yendo el tiempo Pero muy cortita La pregunta Y espero que sea cortita La respuesta Que es la siguiente La sociedad Una parte de la sociedad Una buena parte de la sociedad Ha bregado Por que se apruebe Una ley De extinción De dominio Algo muy vinculado A la problemática De la corrupción Que ha sido Una preocupación fuerte Para nuestra sociedad En todos estos últimos años Sin embargo El Congreso No ha acompañado Esa iniciativa Parte del Congreso No lo ha acompañado Incluso O a pesar De que la iniciativa Tuvo comienzos En el propio gobierno nacional ¿No es cierto? ¿Qué opinión te me dice? ¿Qué te deja vos Como pensamiento? Duro Duro con la corrupción Duro con los corruptos Duro Imagínense Esto como Bueno No quiero exagerarlo ¿No? Pero Como si fuera un delito De lesa humanidad ¿Por qué hablo de esto así? Porque El corrupto Está quitándole Gasas Medicamentos A un hospital Esto de la corrupción Yo pensé que Al principio A muchos años atrás Que era un problema moral Es un problema financiero Económico Es un problema Realmente social Toda esa plata Que esta gente Se ha llevado Es plata Que no ha llegado A la gente A la necesidad A cubrir la necesidad De la gente Ojo No seamos tan benévolos Con los corruptos Seamos duros Con ellos Muy duros Y quitémosle Todos los bienes Y devolvámoslo A la gente Concretamente Y que la justicia Actúe Con justicia También No que sea Un instrumento político No puede serlo Néstor Te agradecemos mucho Tenemos que cortar Porque nos echan del aire Porque por nosotros Estaríamos un rato largo Escuchándote Así que no será De ninguna manera La última vez Que tengamos la suerte De dialogar con vos Muchas gracias También por mi parte Y a todos ustedes Que nos están escuchando Hasta el martes próximo Y esperemos que gane Argentina Sí señor Que gane Argentina Y los dejamos Con Hernán Dobri En Voces y Memorias Un abrazo para todos Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video